¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Bienvenidos a análisis situacional. Les recuerdo nuestros nuevos horarios. Los domingos a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche. Y los lunes a las 8 de la noche. Hoy nos acompaña el profesor Tulio Monsalve. Sociólogo, analista político, experto en negociaciones y diálogo. Ha sido asesor de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el CELA, el Banco Interamericano de Desarrollo, Aladi, la Comunidad Andina de Naciones. Y es columnista de Últimas Noticias. Bienvenido, profesor. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy grato de tenerlo por aquí para conversar. Muchas gracias por tu invitación. Usted es autor de este libro, Estrategias y Tácticas de Negociación. Sí. Un documento que hoy cobra mucha mayor actualidad que quizás en otras épocas. Usted es experto en diálogo, en negociaciones. Sí, tengo más o menos 35 años dedicado a ese tema. ¿Cómo evalúa el reciente diálogo, el diálogo que se acaba de iniciar en México entre el gobierno bolivariano y la oposición más radical? Yo lo entiendo, digamos, veo con optimismo esa posibilidad por una razón. Y la razón es que por primera vez, antes de comenzar a negociar, se ha definido un marco general, un marco de referencia que obliga a las partes a seguir un curso, digamos, de conductas y relaciones que permitan lo que el documento que acaban de firmar Oriente. Solo en el diálogo de Barbados se hizo un documento, pero fue a posteriori, no fue previo, como aquí, lo cual tiene mayor significado para mí, lo implica. Por supuesto, no es normal que este tipo de cosas pase porque se entiende, vamos a llamarlo, como lo llaman los negociadores internacionales, un pacto de caballeros que no hace falta firmarlo porque la palabra, la honestidad, la seriedad de la gente, lo resguarda. Pero bueno, en todo caso, limitando o considerando lo considerable, pues se firma un documento que permite que es una agenda, además incluye una agenda de trabajo. Y unas premisas, ¿no? Para mí, de eso, lo importante son las premisas generales, que es la conclusión de este proceso de buscar unas vías que permitan, por los órdenes conocidos democráticos, pues una solución a través de la votación, de las elecciones, un clima de paz y un clima de condiciones que nos hagan ver entre nosotros de forma más humana. Hay un reconocimiento, ¿no?, de ambas partes. El gobierno reconoce que hay una oposición radical, pero la oposición radical reconoce que hay un gobierno constituido, un gobierno constitucional. Eso es cierto. Esta mesa de diálogo, esta iniciativa de diálogo de antemano establece esos reconocimientos mutuos. Sí, al momento en que lo firmen es porque estoy aceptando que de aquí en adelante la vía toda tiene que ser, digamos, aquella que conduzca o se conduzca por los reales de la Constitución. Los reales de la Constitución permiten un camino más unificado, más ordenado, entonces obviamente ya hay un marco de referencia que es respetable y es válido y es necesario. ¿Es la muerte definitiva del gobierno interino o de la presidencia interina? Se entiende eso, ¿no? Se entiende. Obviamente, sin embargo, ahorita está discutiéndose cierto tipo de documentos que fueron firmados por el gobierno alterno y también por la misma asamblea que le dio valor, vamos a llamarlo en todo caso, vigencia, pero todavía no hay claridad porque no ha sido aceptado definitivamente que eso pase. Pero desde el punto de vista de la práctica política y la realidad política, obvio que esa presión que ejercía la comunidad internacional y esa presencia de la comunidad internacional y el valor de esos 55 países que lo soportaban, pues ha venido disminuyendo de una manera dramática. A punto tal que bueno, ya eso parece que no existe, sin embargo, hay que esperar que como parte del diálogo se consolide ese tipo de realidad, se haga coherente y queda escrito, pues o sea, no tiene vigencia eso, aunque en la práctica todo el mundo lo reconoce y todo el mundo dice que es así. Desde el punto de vista geopolítico, muchos analistas dicen que el conflicto real, que la disputa real, verdadera, es entre el Estado norteamericano y el Estado venezolano, que ahí está el centro de la disputa y que el diálogo debe producirse más bien entre los gobiernos de Estados Unidos y el gobierno bolivariano. El liderazgo de esa oposición radical es uno de los peores evaluados. Tres de cada cuatro venezolanos en promedio tienen una opinión desfavorable de los liderazgos fundamentales de esa oposición radical, incluyendo al señor Guaidó. Eso vale que uno se refiera, por ejemplo, a una declaración de Enrique Capirles que dice que en la oposición no hay un liderazgo, que la oposición no tiene un jefe, o sea, que la oposición no tiene destino. Esas son palabras de él, entonces vamos a seguir lo que realmente está pasando y entenderlo. Porque hay una cuestión bien particular. En negociación, en teoría de la negociación, se supone que los actores que están en la mesa tienen necesidades como individuos, como organizaciones o como países. Necesidades. Esas necesidades como tal, desde el punto de vista biopsico, sociológico y antropológico, tienen que ser satisfechas si no crean un estado de angustia. Pero resulta que una de las normas de esas reglas de la negociación establece que esas necesidades van a ser satisfechas con aquella contraparte que realmente tenga poder para poder, en el punto de vista de negociación, según los actores que uno sigue, es que yo tenga poder, control, dominio sobre un bien, un asunto, una norma, una condición, y que tú la necesites para poder resolver un problema. Y yo te la otorgue directamente. Entonces, ese poder, en el caso de la contraparte que negocia con el gobierno, no es real. ¿Por qué? Porque ese tipo de situaciones, derivadas, por ejemplo, entre otras, de los procesos de sanciones, bloqueos, amarre, negaciones a todo tipo de acción comercial, pues no dependen de lo que la oposición quiera o no. Ya uno sabe, históricamente, que ellos lo solicitaron. Pero fueron a solicitar algo que ya era al revés, es pidan esto. Y la oposición llegó a pedir lo que le indicaron que pidiera y fue complacida. Pero no fue así, esto es un mecanismo de un orden geopolítico establecido, bien riguroso y bien ordenado de política internacional de Estados Unidos. Si la oposición no tiene poder, quien tiene poder es el gobierno bolivariano. Entonces, el diálogo debería ser entre la Casa Blanca y Miraflores, principalmente. Pero, por favor, me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Le preguntaba, profesor Monsalve, acerca de dónde ubicamos el verdadero diálogo, o el diálogo necesario, entre el gobierno bolivariano, fortalecido, vencedor de esta última etapa, de esta reciente etapa, y la oposición, una oposición radical derrotada, disminuida, sin liderazgo, sin propuesta, sin narrativa. Y que depende, básicamente, de las decisiones de la Casa Blanca. Ese es el cuadro real. Ahora, el gobierno solicita, ha pedido, y ha dicho, y ha propuesto, una negociación con la Casa Blanca, con el gobierno de Estados Unidos, con Biden. Pero eso, en negociación, tampoco usualmente se da. ¿Por qué no se da? Porque justamente, cuando tú tienes a la máxima autoridad sentada en una mesa, lo estás comprometiendo, y cualquier decisión que le adopte, ya es terminante, y es final, y es definitiva. Y eso no conviene para un negociador. El negociador le conviene siempre, dependiente de quien sea. En este caso, serían los Estados Unidos. Y el mismo gobierno, en todo caso, puede ser así. Le conviene. Que, si no tienes ese paso intermedio, con la máxima autoridad, cualquier sea la gente que discute en la mesa una, pero quien habla con su autoridad respectiva, su jefe, es otra persona. Lo cual permite que, ahí inclusive, cada una de las partes reordene con algún detalle significativo, no va al fondo de las cosas, sino en forma de alguna gestión que perfeccione lo que se dijo en la mesa, lo cual es válido. Ventaja que se pierde si quien está sentado en la mesa es el jefe o autoridad máxima de uno de los pueblos. Por eso los negociadores se exigen, o en las negociaciones se exigen que esté el máximo representante o el jefe máximo, porque quita ese lapso, ese punto intermedio de una discusión a la conclusión de lo que realmente se va a negociar. Sirve para preparar el terreno. Preparar y mejorar. Mejorar. Ese es el sentido general de eso. ¿Cuál sería el futuro de estos diálogos que se iniciaron ya en México? ¿Cuál es el escenario probable? Si podemos aventurarnos un poco a hacer algo de futurología. Sí, es factible. Usted decía que es un diálogo que arranca bien. En principio, arranca bien por lo que hemos dicho, no porque opinemos que es así, no porque hay datos que apoyan, soportan, o le dan sentido a esa afirmación. Ahora, ¿qué puede pasar luego? Es algo que definitivamente uno no sabe. ¿Por qué? Porque no olvidemos que en América Latina la geopolítica y la historia de la geopolítica arranca, digamos, desde el 1800. ¿Cómo es eso? Bueno, primero está 1800 y tanto, identificó Simón Bolívar con su pensamiento, que marca una manera de entender a América Latina. Y en paralelo surge Monroe, que propone una doctrina que todavía está vigente. Tan vigente está que en el último discurso que dio Trump en las Naciones Unidas, hizo una cita a Monroe. ¿Y qué lo plantea Monroe? De manera muy terrible. Él y quienes lo siguen, que son, lógicamente, la gente que hace la gran política norteamericana, establece un momento dado que si decía un magistrado norteamericano en el 1850 y pico, si nosotros necesitamos tomar un país centroamericano, vamos y lo hacemos. Y si Francia y España están de ese acuerdo, pues nos importa un comino. Lo vamos a hacer. Y es muy económico y muy barato. Y además lo hacemos porque sencillamente, y es una especie de frase clavada en la mentalidad de los políticos desde el punto de vista de su antropología, es que sencillamente los países del sur, según Monroe y según sus seguidores, no sabíamos o no sabemos gobernarnos. Para gobernarnos hay que gobernarse como se gobierna en Norteamérica y solo en Norteamérica. Todos los norteamericanos lo saben. Entonces, nosotros somos los quienes vamos a enseñar a la gente del sur, del continente, a gobernar. ¿Y cómo se debe gobernar? Entonces, por supuesto, hay esa tentación de en que, en un momento dado que termine la negociación, no es que existan datos, pero los fantasmas siempre están presentes y las dudas también, de que pueda haber algún tipo de cambio con respecto a lo que allí se decidió, porque sencillamente la voluntad de quien dirige la gran política norteamericana, que no es tampoco la Casa Blanca, sino otro centro importante de poder, pues decide algo en contrario. El objetivo de Estados Unidos es recuperar a Venezuela, recuperarla dentro de su área de influencia. Yo creo que eso está bastante claro. Y la posición del gobierno bolivariano más bien es mantener ciertos niveles de soberanía, independencia, autodeterminación, con relación a los bloques de poder existentes. ¿Es posible llegar a un acuerdo cuando son objetivos tan antagónicos? Y hay que agregar que lo hace más difícil el hecho de que Estados Unidos, también a nivel de la geopolítica, ha perdido ahorita importancia real, con el agravante de que justamente hacia América Latina ha emigrado el capital chino y el comercio chino. Y ha tomado una tajada bien importante de una serie de acciones. Y está prometiendo y hace cosas que el otro gobierno, Norteamérica, no ha hecho por América Latina. Entonces, por supuesto, ahí existe justamente la contradicción entre cómo hacer para que el gran poder, el gran poder, el gran bloque de poder, que es Norteamérica, por supuesto, entonces, reconocido y nadie lo va a poner en duda, pues entonces va a permitir que comparezca en su zona de influencia y su radio de acción, dado que eso va a ser lo que viene de aquí en adelante por cuanto el retiro de Afganistán, lo que anuncia justamente es que ese esfuerzo va a ser un cambio en la política de Estados Unidos con respecto a América Latina. No sabemos en cuál es el cambio, por eso no lo saben, no se sabe, pues, se presupone, pero eso no hay, no hay ningún dato que les confirme a uno de esos. Entonces, eso viene como un hecho real porque desde el punto de vista de los políticos perdieron, están perdiendo influencia en esa parte del mundo que es muy importante para ellos. Entonces, van a robustecer su presencia en América Latina como posible. ¿En qué sentido? No sabemos, pero no va a ser el mismo esquema actual, obvio, que nos ha conducido para ellos a resultados. No va a ser con objetivos tan a corto plazo. Seguramente se han propuesto una estrategia más a mediano plazo y que tiene que ver con los resultados electorales, sobre todo los del 2024. Quería preguntarle acerca de estos factores, de estos nuevos bloques que están apareciendo, cómo está impactando la geopolítica universal, el multilateralismo y la presencia de China y Rusia en América Latina. ¿Cómo influye eso en el futuro próximo? Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Le preguntaba, profesor, ¿cómo está influyendo la presencia de otros bloques de poder en América? La presencia de otros bloques de poder con inversiones, presencia, actividad económica e ideológica en América Latina, disputando en alguna medida la hegemonía en la región. Exactamente. Es una situación que hasta ahora definitivamente no está clara en cuál va a ser el curso y el desenlace de eso. Pero es un hecho real que sobre eso va a revenir la política del multilateralismo. Claro, y usted decía que es probable que Estados Unidos se radicalice con relación a América Latina. Es en parte lo que uno prevé o por lo menos si no hay radicalización hay un reordenamiento de la política de Estados Unidos hacia América Latina, un cambio. Pero no sabemos en qué sentido se puede dar. Un cambio pero que no va a significar la pérdida de hegemonía en el continente. Absolutamente. Por el contrario, ¿cómo mantener la hegemonía? ¿Cómo buscar medios para controlar los sistemas de inversión, la presencia diplomática, política y económica de China sobre todo y de Rusia también por supuesto en la región? Es casi inevitable evitar, contener esa influencia de China y de Rusia en América Latina. Sí, es inevitable por cuanto en el mismo Estados Unidos la presencia del comercio chino y los sistemas de intercambio siguen favoreciendo de manera pero bien radical y bien importante a China sobre el flujo de bienes que van de Estados Unidos en sentido contrario. Entonces, eso está pasando también aquí porque los chinos se han cuidado de buscar fórmulas un poco, vamos a llamarlas, un poco más ligeras en cuanto a la tramitación, en cuanto a las condiciones y en cuanto a las ventajas que nos otorgan. Entonces, obviamente, no es que ellos sean los niños los señores de la caridad y los otros los malos, no, no, es que sencillamente a ellos esa política les conviene porque justamente lo que están buscando es una manera de crear condiciones para que el multilateralismo realmente tenga pie firme por algún tipo de relaciones, comercio, eso es también inevitable. Ahora, también observamos en América Latina una creciente participación de los movimientos sociales y los ciudadanos en la toma de decisiones acerca de su futuro y rebelándose contra el modelo neoliberal o contra la desigualdad exigiendo participación, inclusión, reconocimiento, cese del desprecio y también hay un ascenso importante de las fuerzas progresistas Perú, Chile seguramente, Argentina, en Colombia puede haber cambios en las próximas elecciones, Venezuela de alguna manera está consolidado el gobierno bolivariano, que el escenario político en América Latina tampoco es favorable a las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos. Se le hace más difícil, pero siempre está presente porque lógicamente son fuerzas históricas y relaciones históricas que se mantienen con mucha fuerza y mucha presencia. pero de allí a la posibilidad de que ese control sobre ese mundo social que viene moviéndose, que se movió y sigue moviéndose en Colombia, que se movió y promovió lo impensable como es que el pueblo chileno mueva y busque el cambio de lo más determinante de la política del Estado chileno que es la constitución de Pinochet. Entonces, ahí vemos... Una nueva generación, además. Exactamente. Y en el caso venezolano también está pasando algo muy singular. Resulta que los núcleos de poder, los núcleos de poder, las cabecillas centralizadas en las capitales y en la capital del país ha perdido influencia. No toda, pero ha perdido influencia. ¿Cómo observa eso? ¿Qué data? Se observa por el hecho de que las comunidades están pidiendo participación e igualdad y las bases del partido. Y las bases del partido. Y de pronto, esas bases del partido pueden llegar a un momento dado a significar una presión tal sobre las cabezas generales que definitivamente va a ser que cambien la cosa. Y ya no va a ser tan fácil aquello de que una cosa es lo que dice el voto y otra cosa es lo que decide el Comité Central de los partidos para el nombramiento. Por ejemplo, como es la crítica que se está haciendo en algunos casos de que algunos candidatos no participaron en las elecciones sin embargo los centros de control del partido nombraron o los propusieron como candidatos a gobernadores y alcalde vinieron ahora también. Hay una renovación de liderazgo o comienza una renovación que va a terminar porque aparezca una cierta fuerza de esos grupos en las ciudades del interior del país que en el largo plazo van a comenzar a tomar mucha presencia política a nivel nacional que va a sobrepasar los mecanismos clásicos de control de los centros de casi casgo de esas unidades políticas con respecto a lo que sucede en las zonas menos desarrolladas económicamente y socialmente hablando también que va a pedir más participación y hasta puede ser que rompan algo el equilibrio de los partidos. incluso deben traer nuevas ideas nuevas propuestas seguramente hay entonces también una pérdida de de influencia simbólica cultural ideológica entre la élite y y la militancia o o los sectores sociales sobre los que está influyendo o pretende influir esta dirección eso implica renovación de gramática de símbolo de narrativas no solo de caras no absolutamente ¿a dónde apuntará esa renovación? esa renovación sobre todo en el terreno económico prefiero observar la pregunta primero en la dimensión de lo político y luego voy a ir a otras dimensiones y es que la política se está dando en América Latina de una manera muy particular con un componente que antes en el digamos en los últimos 50 años no había pasado y era justamente que las bases sociales las bases de los grupos humanos sociales del interior del país de los países en caso concreto Colombia Ecuador también hubo Chile y Perú eso es definitivo entonces eso tiene que significar que haya un cambio en los centros de poder y en los mecanismos para tomar decisiones y ahora adelante por cuanto se va a requerir mayor apoyo en el caso boliviano determinante ese tipo de influencia que en que los grupos de base pretenden y han logrado ocupar posiciones de gran significación a punto tal que se enfrentan a los núcleos metropolitanos de la política nacional de esos países y les ha impuesto justamente primero la presencia de mujeres en forma igualitaria y luego que los nombramientos se hagan de una manera más cercana a la base de donde se produce el voto eso tiene que ver también con la crisis de los partidos políticos la crisis de representatividad partidos políticos y líderes que existen en el mundo entero por supuesto por supuesto porque justamente la gente está exigiendo mayor presencia política y mayor igualdad en todo sentido somos iguales está yendo la gente más allá de las casas políticas casas ideológicas a las causas a las banderas la igualdad la soberanía la ecología la participación la inclusión parecerá que son las banderas que movilizan a la gente más que las casas políticas más las causas que las casas pero me responde por favor cuando regresemos a los comerciales ya venimos qué sucede en el país tendencias del acontecer nacional en análisis situacional qué sucede en el país tendencias del acontecer nacional en análisis situacional profesor Monsalve le comentaba acerca de de los recientes sucesos en América Latina que están y en Venezuela que señalan una demanda de participación de inclusión política de movilización incluso al margen de los partidos políticos que en el mundo entero también atraviesan por una crisis de representatividad una crisis de liderazgo una crisis de influencia pero están siendo superados unos teros que están siendo superados por los movimientos sociales en muchos casos movimientos sociales espontáneos son espontáneos pero siempre alrededor de un concepto de una idea de una noción que les da cohesión que comienza a darles cohesión y cuando comienza a darle cohesión obvio que eso que es un principio de una cuestión una noción algo para que tenga sentido tiene que convertirse en acción y al convertirse en acción ya comienza a actuar políticamente y actuar políticamente significa que yo tengo que explicar lo que hago y al explicar lo que hago pues sencillamente estoy ideando ideando creando ideas una ideología una ideología una ideología el hecho de que sean movimientos sociales espontáneos al margen de los partidos políticos no significa que carezcan de ideología para nada todo lo contrario todo lo contrario porque históricamente vemos cuando en Rusia el 17 se dice todo el poder a los sovit era un concepto una idea pero que tenía tenía eso bueno después vieron que tenía el contenido de un movimiento social de un movimiento político y presencia de una manera determinada diferente a la anterior en este país cuando se dio ese tipo de caso o sea es un movimiento que convierte digamos ideas de temas muy notablemente actualizados por ejemplo el clima la ecología la visión del urbanismo el sentido de la igualdad esa suma esa suma de ideas pues va conformando una ideología y una forma de actuar políticamente la gente ¿a quién le va a corresponder construir esas ideologías esas ideologías renovadas actualizadas? los partidos políticos atraviesan una crisis de representatividad muy profunda en todo el planeta los liderazgos están descalificados desacreditados ¿quién asumirá el rol de construir ideologías? yo creo que es un fenómeno de carácter histórico la historia tiene fuerzas desconocidas pero que definitivamente terminan por canalizar a través casi siempre inicialmente de un liderazgo que luego se convierte en una corriente pero esos ideólogos o esos teóricos surgen en líneas generales os animan a otro más el ágebrado que ellos para que alguien con un poco de pensamiento y información desarrolle un pensamiento político y una teoría el progresismo en América Latina el progresismo en América Latina no deberá cumplir ese papel hay un grupo Puebla que reúne a gobiernos y liderazgos progresistas de América Latina y se ha planteado básicamente el debate el progresismo ahorita sigue siendo una utopía felizmente no hay ahorita quien se canalice porque no existe eso existen formas de expresión a través de medios y vehículos virtuales pero una constitución un grupo digamos de planta con espíritu creativo con capacidades en un centro como universidad o un centro de estudio eso no existe en América Latina en la actualidad por lo menos si existe yo me perdono pero no lo conozco si no existe eso justamente hay corrientes que van como empujando esas ideas hasta que lleguen como a constituirse aquello de que de esos polvos surgen unos barros por supuesto y eso históricamente tiene sentido cuando hay mayor acercamiento entre los grupos intelectuales que comienzan a repensarse al contacto con lo que el pueblo está pensando que lo desconocen desconocen porque no aceptan las investigaciones que le dicen que está pasando allá que va a interrumpir el curso de sus maneras y modos convencionales de ver la política sencillamente lo niega porque cree que justamente la voz del pueblo ellos son la voz del pueblo no es al revés cuando se dan cuenta de que lo que la gente está opinando no tiene nada que ver con lo que ellos señalan y lo que ellos practican pues entonces hay que ver un cambio y eso puede venir también las recientes primarias en el chavismo usted señala que como evidentemente ocurrió hubo una renovación significativa de liderazgo sobre todo de liderazgos locales 75% de los candidatos alcalde en estas primarias de los candidatos electos son nuevos son un relevo de los liderazgos tradicionales o los liderazgos que estaban en posición de poder municipal y el chavismo además se ha concentrado en los sectores creyentes en los sectores más comprometidos más identificados con el socialismo del siglo XXI o más identificados con el chavismo el chavismo ha perdido o tiene dificultad para comunicarse con el resto del país mantiene una estrategia de concentración en esos sectores más fieles más leales más convencidos que son alrededor del 30% del país lo que con una abstención significativa lo convierte en mayoría electoral pero estamos observando también una crisis discursiva yo diría una recesión simbólica y discursiva en el chavismo sobre todo en el campo económico el presidente Maduro recientemente hablaba del estado de bienestar un lenguaje el lenguaje que usan los adversarios dolarización productividad inversión capital competitividad son términos del adversario entonces uno observa que en medio de esa recesión discursiva el chavismo no tiene una narrativa para abordar el nuevo ciclo que estamos viviendo el nuevo ciclo económico y por tanto un nuevo ciclo cultural desconocer el impacto que tienen los cambios en la base material los cambios que provoca en la base en la superestructura espiritual y subjetiva es un error hay cambios en la base material hay un cambio en la economía venezolana dejamos de ser un país rentista el estado ha perdido fuerza cuáles son los retos en este sentido cuáles son los retos del chavismo que debe plantearse el chavismo cuando carece de discurso económico entre otras cosas pero me responde por favor cuando regresemos a los comerciales ya venimos qué sucede en el país tendencias del acontecer nacional en análisis situacional qué sucede en el país tendencias del acontecer nacional en análisis situacional me preguntaba acerca de lo que yo llamo una recesión simbólica y gramatical y lingüística una recesión discursiva en el chavismo en paralelo hay una renovación de liderazgos locales importante pero de otro lado no hay discurso económico y el chavismo está utilizando los mismos términos de su adversario por lo tanto fortalece a su adversario reposiciona a su adversario yo me acuerdo de mi experiencia de docencia de la universidad que yo discutía y oía clases y sabía lo que decían algunos profesores en su aula porque los comentaban ellos mismos y ellos justamente hablaban de temas pero no sabían que el libro que estaban utilizando era un tema de un escritor o de un tratadista funcionalista estructuralista contrario al marxismo que ellos decían profesar o sea ellos decían marxismo marxista perdón pero el texto que estudiaban era un texto eminentemente estructuralista entonces había una contradicción que en el largo plazo terminó una cosa buscando mecanismos muy particulares en el caso de la economía justamente de los problemas económicos que estamos viviendo y la situación que está viviendo actualmente Venezuela hay que comenzar a rasgarse las vestiduras cambiar o sea no tenerle miedo y escucharlo que aquel líder muy sabio chino decía no importe el color del gato lo que interesa es que el gato case los ratones y eso lo convirtieron en un discurso en una narrativa socialismo de mercado socialismo con peculiaridades chinas y otros términos ahí es donde yo veo que el chavismo está careciendo de un discurso de una narrativa que le permita liderar aprovechar aprender el nuevo ciclo económico que vive el país porque si no están reforzando al adversario y fundamentalmente a un outsider que sea empresario que tenga ese mismo discurso renovado y con respaldo internacional si eso puede pasar puede pasar por supuesto pero está el hecho de que el liderazgo comienza a entender o hacerse flexible en cuanto al manejo de los conceptos no es que con eso se va a derrotar la visión del socialismo del siglo XXI no no tiene nada que ver sino sencillamente buscar maneras más pragmáticas de entender de entender los asuntos económicos que al fondo lo que van a terminar es favoreciendo justamente a quienes originaron esas ideas que la gente de base y la gente de menos ingresos o sea el sentido fundamental del progresismo es ese esa es la gran crítica también de la derecha de que justamente la izquierda vive de la pobrecía no se trata de vivir de la pobrecía se trata de vivir justamente de condiciones que permitan que la sociedad evolucione y de beneficios o mayores ventajas para el común del ciudadano independiente si es o no es de una línea política determinada entonces eso es lo que inexorablemente puede pasar y de eso justamente puede dar fe si aparece una figura renovada que tenga un lenguaje de este tipo porque el chavismo tiene el reto de renovarse para convertirse en alternativa frente a una oposición sin propuestas sin discurso sin liderazgo ausente moribunda el chavismo tiene que convertirse en alternativa para poder ganar para poder construir una mayoría sobre todo una mayoría electoral y ahí es donde las narrativas juegan un rol fundamental narrativas que se vinculan a una nueva propuesta a las nuevas respuestas frente a los nuevos problemas sobre todo cuando se inicia en Venezuela un nuevo ciclo económico el presidente Maduro tiene que liderar ese nuevo ciclo económico pero con una narrativa que no utilice las gramáticas del adversario como está ocurriendo en este momento ese tipo de confusiones suele pasar que la gente dice que es algo pero su concepción o su conceptuación pues definitivamente son de lenguajes y de gramáticas que no corresponden a lo que de forma ortodoxa quiere decir y al final termina unas contradicciones que son insalvables si usas el lenguaje del adversario fortaleces al adversario ahí es donde yo creo que el chavismo tiene un absoluto reto pero también ha sido uno de los déficits de la izquierda latinoamericana que en ningún momento ha construido una propuesta económica propia progresista socialista revolucionaria actual para darle para darle respuesta a las demandas de los sectores populares eso ha sido una debilidad crónica en la izquierda latinoamericana ¿no? si porque ha llegado máximo por ejemplo a eventos y encuentros y desarrollos y escuelas foros como queramos llamarlos muy singulares como por ejemplo el de Sao Pablo pero ese lenguaje de Sao Pablo no ha sido interpretado adecuadamente en el accionar de la política económica la política económica fundamentalmente porque hay que hacerlo así ahora también uno dice bueno que si el capitalismo ha tenido éxito porque actúa en contra de tales tales motivaciones y tales concepciones de lo humano desprecio por lo humano y que por lo tanto esa fuerza que le pone a la producción genera brujalía etcétera etcétera parte del lenguaje bueno eso es lo que hay que cambiar y cuál es el problema de discutir fíjese que recientemente en Dow se habló de un nuevo contrato social la vicepresidenta de Estados Unidos habló de capitalismo inclusivo otros sectores han hablado de neocapitalismo desde hace tiempo se viene también planteando la necesidad de un capitalismo más humano es decir el capitalismo también intenta renovar sus narrativas para mantenerse como una opción es que viendo inexplicable por ejemplo lo que pasó políticamente hablando y devino luego en un hecho económico en Chile era inesperado o sea aquello era definitivamente la catedral de el del capitalismo del neoliberalismo definitivamente la vitrina más 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 lembrante exactamente bueno ni siquiera eso pudo ocultar las deficiencias que en el manejo de la política se hacía con respecto al tema del reparto equitativo justo pero que sea definitivamente honesto en el sentido de que se reparta ganancia no se reparta deuda no se reparta ganancia que ha sido producida por el mismo el mismo actor entonces esas cosas hay que revisarlas porque no no puede seguir seguimos utilizando la misma este contextura ideológica con la que venimos arrasando todo ese proceso desde 1917 adelante sino que hay un que tiene que haber un cambio ese es el reto para las izquierdas actuales en américa latina para los sectores progresistas como adaptarse a las nuevas demandas a las nuevas tecnologías de comunicación que están construyendo opiniones emociones argumentos pensamientos en forma y en fondo exacto porque la forma pues varió toda totalmente y los canales cambió todo bueno profesor Monsalve muchísimas gracias por este análisis situacional muy nutritivo muy interesante quedaron muchas cosas pendientes tendremos oportunidad muy pronto de profundizar muchísimas gracias profesor muchas gracias por la invitación y amable estar en su casa los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión el canal de la paz y la reconciliación hasta pronto gracias